Es viernes de diversión, arranca el fin de semana y estamos con los tripulantes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar por primera vez acá en la mañana de cada día. Marcelo Delgado. Un placer, gracias por la invitación, soy yo. Bueno, los tripulantes, ¿hace cuánto que están a full? Acabamos de cumplir un año y lanzamos una nueva canción llamada Tú y Yo, que es la que vamos a estar presentando justamente hoy. Bueno, los tripulantes son varios, ¿eh? Sí, somos varios. Voy a presentar a los muchachos, la banda soy yo. Marcelo Delgado, en la voz. Está Juanchi Roa, en el bajo, en las voces. Está Francisco en las percusiones, Gerardo en el teclado. Está Matías en la bata, Gerardo en las percusiones. Ahí van levantando la mano. Tipo Colegio presente. Faustino en el saxofón y Lorenzo en la guitarra. Un saludo para Rigo, el trombonista que no pudo venir. ¿Por quién no vino? Para mentiroso no vino. Porque él es docente. Porque duerme hasta las 12, entonces. Ah, bueno. Por eso. Bueno, Marcelo, ¿qué escuchamos ahora? Vamos a presentar el tema nuevo de los tripulantes llamado Tú y Yo. Y espero que se haya agradado a todos ustedes. Ahí vemos el número de contacto, así que pueden comunicarse con los tripulantes. Vamos a la pausa con los tripulantes. Tú y Yo, aquí en la mañana de cada día. Solos tú y yo, besándonos, amándonos, queriéndonos. Solos tú y yo, besándonos, amándonos, queriéndonos. Dejaré de ocultar mis sentimientos. Solos tú y yo, besándonos, queriéndonos, queriéndonos. Frente a ti desnudaré mi alma entera. Volaré hacia el brillo de tus ojos. Cantaré bajo esta luna llena. Sonreiré si te tengo entre mis brazos Moriré si es que esta vez fracaso Lucharé con el corazón Y sabrás lo que es el amor El tiempo tal vez te lo dirá No es algo pasajero Déjame entrar a tu corazón Verás cuánto te quiero Solo tú y yo Besándonos, amándonos, queriéndonos Solo tú y yo Besándonos, amándonos, queriéndonos Si no te tengo yo no sé lo que haría Tú me hace falta por mí todos los días Eres mi luz, la que ilumina mi vida La que con su beso me llena la alegría Porque sin ti mi vida es como un infierno Ven, sálvame, dame un beso tierno Eres la inspiración de todos mis cuadernos Te invito a salir para que tú y yo vayamos vernos Solos tú y yo Besándonos, amándonos, queriéndonos Solos tú y yo Besándonos, amándonos, queriéndonos Solos tú y yo Solos tú y yo Besándonos, amándonos, queriéndonos Solos tú y yo Solos tú y yo, mi amor Besándonos, amándonos Solos tú y yo Besándonos, amándonos, queriéndonos Solos tú y yo Besándonos, amándonos, queriéndonos